Y bueno, aquí estamos con el señor Ricardo Barberis, que es el presidente de la Asociación Mutual Hernando y también de Karina Fernández, que nos vienen a acompañar hoy. Tenemos también lo de la entrega de los bolsones, o venimos a hablar de otras novedades también que tenemos en la Asociación Mutual. Así que, ¿cómo les va? Primero, Karina, ¿qué tal el mate? Vos que me receptaste el mate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvina? Riquísimo, muy, muy buen mate. Muy buen mate, ahí está. Me parece que voy a venir más seguido. Ahí está, para que vengas. Lo que pasa es que, como te decía antes, te debíamos de visita por la radio, pero bueno, a veces, a mí me es imposible salir de la oficina, así que bueno, en realidad hicimos una excepción hoy porque la Mutual está cerrada por el tema del paro, hoy y mañana también va a estar cerrado por el tema de empleado de comercio, que es el día del empleado de comercio. Así que, bueno, por esas dos cuestiones, hoy me pude hacer el tiempo de salir de la oficina un rato y venir, venir que te debíamos una visita hace mucho. Si bien el presidente viene seguido porque te trae las informaciones de bolsones y bueno, alguna otra cosa que haya que traer. Bueno, así que hoy, adhesión al paro. Adhesión al paro, la gente de servicios sociales, de las cooperativas de obras y servicios públicos. Nosotros somos centro de jubilados, pero bueno, al estar cerrada la parte del frente, bueno, creo que la gente ya no va a ir porque ya no hay enfermería, no hay pedicuría. Y bueno, yo voy a estar en la oficina, pero haciendo cosas, trabajo que me han quedado pendiente en estos días, porque bueno, uno se atrasa un poquito, pero en realidad, bueno, voy a estar corta cerrada, digamos. Bueno, y mañana, feliz día a todos. Exactamente, feliz día del día de todos. Sí, señor, feliz día para todos. Para todos. Bueno, y hoy tenemos la información de cuándo vamos a tener la entrega de los bolsones. Karina, Ricardo, ¿cómo le va Ricardo? Sí, muy buenos días, Silvina, buenos días a toda tu audiencia. Sí, efectivamente tenemos una nueva entrega de los bolsones, que ya está fijada ahora para el próximo martes 5. ¿El martes? No, viernes 5. El viernes 5, siempre es martes, hoy nos cambiaron el día. Sí, cambiamos el día por eso. Bueno, con los horarios... ¿Cuándo es el viernes 5? Viernes 5 de octubre, los bolsones especiales a partir de las 9 horas y los dobles a las 10, 15, más o menos a la modalidad como siempre. Sí, llegas a retirar, si no a las 24 horas. Las 24 horas, no es posible, así se van retirando y se cumple con esa parte del trabajo. Si no quedan para los quitar en lista de espera. Si no se van a lista de espera, exactamente. Bárbaro, así que reiteramos el viernes 5 de octubre, como ya dijo Ricardo este año, por supuesto, si no me imaginate acá, el 5 de octubre de 2019, que va medio lejos. Se van a perder todas las mercaderías. No, y aparte ya la gente está preguntando cuándo es la entrega, porque bueno, últimamente los bolsones vienen medio escasos, digamos, chicos. ¿Ah, sí? Sí, 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 bueno, por una cuestión del tema de inflación y bueno, creo que... ¿Se sigue destinando el mismo presupuesto para comprar las cosas? Ahora se ha aumentado un poquito más, pero no tanto. Esperemos que este próximo bolsón traiga algo más de mercadería, porque si no, la gente, viste por ahí, es como que dice, uy, qué chiquito. Pero bueno, creo yo que se va a empezar a entregarlo todos los meses, pero eso sería lo ideal, porque no se llega con, me parece a mí, por la cantidad de mercadería. Pero bueno, es una ayuda y siempre hay gente que es muy agradecida, gente que va a la oficina y me dice, siempre es una ayuda y otros que no tanto, por ahí quisieran más. Pero bueno, esto viene del PAMI, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros solamente ponemos las instalaciones para la entrega. Sí, claro. Y ahí se está viendo qué va a pasar, porque han recibido alguna notificación de que se está evaluando, de poder ampliar un poquito a la mercadería. Sí, en realidad, el asistente social, a la cosa de dos meses atrás, hizo firmar unas hojas para él después mandar una nota cuando PAMI le autorice, y bueno, estamos esperando esa nota para ya pedir un incremento para la mercadería, para que los bolsones sean medianamente un poquito más grandes. ¿Vos te acordás más o menos qué es lo que incluye el bolsón? Sí, arroz, fideos, harina, aceite un litro, excepto los dobles que siempre vienen un poquito más, o vienen dos litros de aceite, generalmente son dos paquetes de cada cosa. La mermelada, azúcar, algunas conservas, pero bueno, han sacado lo que es yerba, por el costo, le han agregado el mate cocido en saquitos, pero bueno, por ahí la yerba se necesita porque se toma mucho mate. El argentino es tomador de mate. Tal cual, y los jubilados ni hablan, ¿viste que está ahí en la casa a tomar mate? Sí, seguramente, todo el mundo toma mate. Otra cosa. Así que bueno, pero como te... Ese es tu Ricardo que no toma el mate, que no sé si el mate es mío o qué. No, no, no. El resto de la gente toma mate, no, 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 porque le hace pan. Este caro. Pero, no, tu mate está muy rico, la verdad, muy bueno. Bueno, así que bueno, eso es por ahora la información que tenemos de bolsones, que será la entrega el próximo viernes 5 de octubre. Así que bueno, y pedirle por favor a la gente que siempre que trate de ir a la entrega de bolsones, porque ¿qué pasa? Después quedan, no es que sobren, quedan porque no los retiran. Entonces, por ahí quedamos una semana con unos bolsones para entregar, que viene uno, que si sobró, que si no sobró. Los titulares traten de ir a buscarlo, porque si no, se va a llegar un momento que se va a empezar a decir, bueno, acá, la tercera entrega que no lo vino a retirar, se le va a sacar. Claro, se van a sacar porque también desordena todo el trabajo de personas que están a cargo de eso, que no es lo único que hacen. No, no, no. Sobre todo, estamos, yo personalmente tengo muy mucho trabajo en la oficina y tengo que dedicarle tiempo a la parte de bolsones, porque eso es un padrón, hay que ver quién lo recibe, cuánta gente tenemos en lista de espera, hay cada vez más gente en lista de espera. Y también los que están en lista de espera se cansan de esperar su turno, porque bueno... No se sabe si viene o no viene. Claro, el tema es que si no lo retira el titular, al otro día nosotros empezamos a darle a lista de espera y después si el titular viene por alguna cuestión a retirar el bolsón y su bolsón no está, es lamentable, pero esto ya está siendo avisado ya hace unos cuantos meses. Sí, hace mucho ya que venimos con esto que está aclarado hace muchísimo, Ricardo. Claro, hace muchísimo tiempo, pero es como que no llevan los apuntes, porque la mutual designan para ese día, ya tienen, bueno, ahora para el 5 nos preparamos para el entregue de bolsón, porque no es ese momento, ese día. Que no llegan el día antes, hay que ir a recibirlo, ordenarlo, que lo cinten, que lo doblen, tener todo preparado y todo para arrancar al día siguiente. Es el padrón, claro, sí, 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 sí. ¿Qué cantidad de gente va, más o menos? Más o menos unos 350 personas, una cosa así. O sea, son más o menos 350 bolsones. Claro, hayan todos ese día, no. No, 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 la cantidad está... También yo soy muy de decirle a la gente que cuando no puede ir a la entrega, que avise por teléfono, tienen mi teléfono, o bueno, o se llegan a la mutual y me avisan, que uno sabiendo, porque por ahí hay personas que te dicen, no, yo tengo justo un turno al médico, o tengo que ir por un viaje a X lugar, entonces, bueno, uno le guarda el bolsón. En ese sentido, cuando nos avisan, le tenemos toda la paciencia y decir, bueno, sí, lo guardamos, no hay ningún problema. Creo que somos bastante abiertos y yo, sobre todo, me estoy en la oficina para escuchar. Comprensivos, comprensivos, casi terapia. Sí, sí, hacemos un poco de terapia también. Bueno, Karina, preguntar en cuanto a la Asociación Mutual Hernando, ¿están realizando otro tipo de actividades, ofreciendo también servicios, también para los jubilados, pensionados y demás? Sí, en realidad estamos con los talleres, que vienen desde la provincia de Córdoba, desde el Ministerio de Desarrollo este año. Los talleres arrancaron desde la caja de jubilaciones de la provincia, desde el Espacio Iliad. Y bueno, por una cuestión, no sabemos cuál fue el motivo. El año pasado, a fin de año, nos avisaron desde el Espacio Iliad que ya se cortaban los talleres para el interior desde esa institución. Entonces pasamos al Ministerio de Desarrollo de la provincia. Bueno, ahora empezaron a normalizar un poquito los pagos también, porque venían un poco atrasados. Así que, pero nosotros desde la Mutual se está tratando de cumplir con las talleritas. Así que, bueno, dentro de lo que se puede, lo estamos manteniendo más o menos al día. ¿Qué talleres tienen? También, gimnasia, ritmos latinos, computación, memoria, folclore. Y teníamos teatro, pero lamentablemente este año no sé qué fue lo que pasó, que empezaron a ir cada vez menos personas. Así que, bueno, vamos a, en los próximos meses vamos a tener, vamos a, no lo vamos a dar, se da de baja teatro, pero sí vamos a suplantarlo por manualidades. Bárbaro, perfecto. Miren acá, yo recién estaba haciendo una nota al doctor Ricardo Bianchini y hablaba del Alzheimer. Y una manera de prevenirlo es estando activo, ejercitar la mente, estar ocupado, tener cosas en qué pensar, porque viene después de la época en que la persona se jubila y que ya está como muy desactivado. Hacer cosas o tener algo que hacer, o en la casa o fuera de la casa. Y acá la asociación tiene un abanico de posibilidades también para estar entretenido y que la cabeza esté activa. Sí, señor, o no. ¿Qué quiere decir Ricardo? Tiene todas las facilidades y las posibilidades de ir a los talleres de memoria. Hubo otro taller que todos sirven para mantenerse en movimiento y pensando, tal día tengo eso, el cerebro está un poquito más ocupado. No va a estar como, no va en la casa, bueno, ya está, pero no, ¿eh? Yo pienso que está prestando unos servicios muy buenos y que la gente lo debe aprovechar porque no tienen costo. No tienen costo, eso me va a preguntar que a veces son un costo de un valor simbólico, un costo social, que se llame, gratis. Simplemente una cuarta social que paga un mensual y con eso tienen acceso a los talleres y todos los servicios que tienen en la Mutual que ahora se están tratando de ampliar, se están trabajando en la Mutual, se están haciendo obras. Estamos ampliando el salón, el saloncito, digamos, le ande, se hallaba el concurso de folclore y también el de baile latino. Se está agrandando el local, así que ya lo llevamos al lado del piso, estamos ya avanzando, estamos cerca, así que se va trabajando en la Mutual. Bueno, esto después me pasan algunas fotitos para poder ilustrar la nota cuando comentemos de esto, que tengamos fotos para que la gente vaya viendo también, de cómo va ampliando el salón entonces para esperar a más gente que vaya a bailar. Sí, en realidad tenemos, o sea, eso quedaría como un Zoom, digamos. Claro, o sea, donde son múltiples, sí, sí, sí. Donde se pueden hacer las distintas actividades de talleres de movimiento, como bien dijo el presidente, folclore, ritmo latino, gimnasia. También ahí funcionaba el taller de teatro. Bueno, ahí se daría también el taller de manualidades. Y para cuando hacemos la fiestita de fin de año, de los cierres de talleres, ya es como que quedaría más, que queda más grande, porque siempre estamos jugando con el tiempo, porque no sabemos si se hace una noche linda. Hasta ahora tenemos que agradecer, porque todos los cierres de talleres hemos tenido nochecitas lindas que no ha llovido nunca, pero si bien nos toca una noche que amenaza de llover, no tenés un techo donde resguardarte, porque lo hacíamos siempre en el patio, al aire libre. Así que bueno, ahora la idea es que quede ese saloncito más grande. Bueno, así que estamos completos ofreciendo todos los servicios y, digamos, trabajando también para poder mejorarlos, de acuerdo a lo que están diciendo. Sí. Como balance general. Si querés, yo te digo un poquito más de los servicios que cuenta la MUTUAL. Bueno, el tema de los talleres, con una cuota módica de 25 pesos, que es la cuota de socio del centro de jubilados. Todo lo que es trámites de ANSES, ya sea llenado de planilla y cuando necesitas sacar un turno por algún trámite. Los viajes, cuando nos dan viajes sociales desde el Ministerio de la Provincia, que generalmente uno o dos viajecitos en el año se dan, quiero aclarar que los viajes sociales son para las personas de escasos recursos. Esto lo aclaro porque cada vez que me mandan las planillas, siempre tengo a alguien que va y que me dice ¿Por qué no me diste el viaje a mí? Porque a mí me condicionan, si van los legisladores, por ejemplo, que son los que vienen desde el Ministerio trayendo esas planillas, me condicionan y me dicen, es para la gente de escasos recursos. Por eso yo, ¿qué hago? Agarro el padrón de bolsones y esa gente que lleva el bolsón y que por ahí no tiene acceso a viajar, como tenemos otros que podemos irnos a la sierra o irnos al exterior, en el caso de mucha gente que va al exterior. Entonces, bueno, ¿qué se hace desde la mutual? Se llama a esas personas. Lo aclaro porque por ahí eso me trae bastantes momentos de disgustos porque yo no es que yo quiera hacer una excepción, pero en realidad me lo piden la excepción. Sí, sí, sí. Es social. Social como dice la palabra. ¿Qué viajes tienen? En realidad, nosotros ahí tenemos la venta de viajes. Sí, sí, sí. Que bueno, yo acá traje una listita más o menos de lo que viene, de lo que vamos a ir trayendo en los próximos días. Más chiquita, en el Hotel Ancenusa, el 9 de octubre, son dos noches, con pensión completa, 4 mil pesos. 3.999, pero ese pedacito lo redondeamos en cuatro. Bariloche, hay fechas en octubre, hay fechas en noviembre, cinco noches, pensión completa, que es una linda época para ir a Bariloche porque estamos en primavera y creo que hasta se puede ver nieme y se puede ver las plantas en flor y en brote y todo. 6.590. El tren de la sierra, que eso es, está ahí en la falda, el 26 de octubre, cuatro días, tres noches, pensión completa en el Hotel Solisierras, 2.750. Ese es un viajecito, digamos que bastante económico. Cuyo total, que cuyo total comprende, Mendoza, San Rafael y Merlo, el 11 de noviembre, son ocho días, cinco noches, 6 mil pesos, media pensión. Santa Rosa de Calamuchita, el 11 de noviembre también, tres noches, pensión completa en el Hotel Compileta Climatizada, en este momento no recuerdo el nombre del hotel, pero lo tengo ahí en la mutual, 3.950 pesos. Mina Clavero, el 24 de octubre, en el Hotel Mina Clavero, que es un hotel céntrico, que da hacia la, tiene salida a la peatonal, son tres noches, pensión completa, 3.300 pesos. Ese hotel, por un lado, da a la peatonal y por el otro lado tiene pileta, que la gente, si quiere hacer pileta, hace pileta y si no, tiene salida al río, porque tiene un parque donde vos directamente salís, recorres el parque y das con el río, o sea que podés hacer río y pileta en dentro del hotel. Sí, 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 hay muchos lugares así. Sí, sí, y aparte lo cómodo porque es céntrico. Y Mar del Plata, a fin de noviembre, posiblemente el 28 o el 29, cinco noches, pensión completa, 5.000 pesos, así que bueno, tenemos una variedad de... Para elegir, para elegir. A que se llegan entonces y consultan. Bueno, les quiero agradecer entonces por llegarse, por plantearnos todas las novedades de la Asociación Mutual de Hernando y como siempre decimos, buena estrella, ¿sí? A seguir trabajando así como lo vienen haciendo con ese invento. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu atención. Y bueno, queremos reiterar lo que hace poquitos días que pasó, que muy feliz aniversario, ya dos años de logro de un nuevo emprendimiento que vemos que le está yendo muy bien y que van progresando día a día. Por eso queremos felicitarlo a vos y a Gustavo también por las noticias, porque lo están haciendo bastante completo los programas. Yo la escucho, hay programación para el campo, hay programación para música, para todos los gustos. Así que sigan adelante y felicitaciones de parte de la Asociación Mutual de Hernando y su gente y seguramente Carina comparte. Muchísimas gracias. Aparte también una planta hermosa acá que ha dado una flor, ha florecido en septiembre. Así que muchas gracias, muy amable. No, ha florecido la planta porque vos tenés buena estrella. Así que felicitaciones de parte mía, de la Asociación Mutual. También como te dije personalmente, los otros días nos alegra mucho que puedas seguir como hasta ahora y con el emprendimiento y que sigas adelante así. Totalmente éxitos siempre. Bueno, muchísimas gracias, Cari. Muchísimas gracias, Ricardo. Buena estrella. Buena estrella. Muchísimas gracias. Gracias. Buena estrella. Se va pegando el buena estrella. Ahora toda la gente me dice buena estrella. Tanto que no nos gusta decir porque es augurar cosas buenas. Bueno, así cerramos esta nota entonces con Ricardo y con Carina de la Asociación Mutual Hernando.